¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar los ejercicios que hice para bajar de peso. Lo primero que hice son las escaleras. Este es mi cardio favorito. Siempre que voy al gimnasio lo hago. Aunque mi cuerpo ya se está acostumbrando a ese ejercicio, entonces ya le estoy cambiando un poquito. Pero cuando bajé los casi 65 libras, hacía esto y hago intervalos. Hago un minuto súper, súper fuerte que mi ritmo cardíaco se eleva muchísimo. Claro, no te vas a como a desmayar, pero sí lo hago fuerte y hago otro minuto mucho más despacio. Y así lo hago por 30 minutos. Un minuto bien fuerte, el otro minuto despacio. Luego fuerte, despacio. Yo siempre que estoy en el gimnasio haciendo cardio, veo vlogs. Es lo que más me gusta ver y se me pasa el tiempo súper rápido. Así que se lo recomiendo mucho. Y también me aseguro de estar respirando muy, muy bien. Y le voy intercalando. A veces lo hago de lado. Y la verdad, lo siento mucho por el ángulo de este video. No tengo a nadie en el gimnasio que me pueda grabar. Y fue un poquito difícil grabarme, pero espero que lo entiendan. A veces divido mi cardio. Puedo hacer 15 minutos de escaleras y 15 minutos en la caminadora. O 20 escaleras, 10 en caminadora. Siempre trato de hacer mínimo 30 minutos de cardio. Y en la caminadora, me aseguro que la inclinación esté mínimo a 10. Eso es lo que hace que mi ritmo cardíaco suba muchísimo. Así que hago esto y trato de no agarrarme porque no me esfuerzo tanto cuando me estoy agarrando. Prefiero caminar así con mis brazos a un lado. También aquí me aseguro de estar respirando súper bien porque la verdad, sí me canso muchísimo. Y solo estoy caminando. No corro, no hago nada más. Solo caminando. La velocidad que hago es 3.5 o 3.0 dependiendo de cómo me sienta, cómo esté escuchando mi cuerpo. Después le subo más a la inclinación hasta donde pueda. Casi siempre es 12, 13 máximo. Y después de ahí, ya que hice mis 30 minutos de cardio, me voy a hacer pesas. Dependiendo del día, hago pierna, hago pompa, hago brazo. Por ejemplo, este día iba a hacer un poquito de piernas y también iba a hacer un poquito para mi trasero. Yo antes tenía un entrenador cuando iba al gimnasio hace algunos años. Entonces yo ya sé más o menos qué hacer. Aparte veo videos en Instagram como de ideas de qué puedo hacer. Pero sí te recomiendo mucho que tengas a un entrenador porque sí te puedes lesionar muy, muy fácil haciendo pesas. Así que si no sabes o si nunca has hecho pesas en tu vida, sí te recomiendo que busques a un entrenador. Y aquí pues ya nada más me estoy asegurando de levantar el peso correcto, lo que yo más aguanto. Y hago tres sets de 12 repeticiones y el último set, el cuarto set, subo más peso y hago menos repeticiones. Trato de hacer mínimo 10 repeticiones y como es mucho más peso, pues sí me canso más. Y casi siempre hago eso en todas las máquinas. Cuando hago por ejemplo brazos o piernas o abdominales, como yo tengo el tiempo bien medido, soy una mamá y voy al gimnasio a las 5 de la mañana. No tengo como demasiado tiempo porque mi esposo se tiene que ir a trabajar. Entonces trato de aprovechar el tiempo. Hago mínimo cuatro máquinas, por ejemplo de brazo, cuatro máquinas. Cuando me tocan piernas hago cuatro máquinas y me aseguro de meterle súper duro porque como les digo, casi no tengo tiempo. Entonces tengo que aprovecharlo. Tú siempre asegúrate que estás levantando el peso correcto, que estás levantando el peso que no te vaya a lastimar. Aquí nada más les estoy enseñando qué me tocó este día, pero les voy a hacer un video específico de cada día. Por ejemplo de piernas, de brazo y todo eso. Les voy a hacer un video específico de qué hago para cada día. Pero sí amigos, eso es lo que hago. Espero que les sirva. Lo más importante es cuando tenía como 60 libras de sobrepeso. Me aseguré muy bien de hacer cardio, pero también me aseguré mucho de hacer pesas porque eso hace que tu metabolismo se haga mucho más rápido y que quemes grasa. Espero que les sirvan esos ejercicios. Como les digo, les voy a subir videos específicos para cada día para que sepan más o menos lo que hago y lo que me ha funcionado. Como ven, sí me ha funcionado. Así que les doy estos consejos. Los quiero un chorro. ¡Lo hicimos! Ya voy a estar en el gimnasio y voy a parar a la casa. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. A darle duro amigos. ¡Bye!